Amigos de Fútbol Connect finalizó el campeonato de la primera de Fútbol Damas y me encuentro con Eunice Rojas, quien fue la arquera y que hoy ya celebra la victoria. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches primeramente, muy feliz, muy contenta por el resultado que se nos dio para nosotros. Somos campeonas, lo que veníamos pidiendo se nos dio, gracias a Dios. Todos los que estábamos presentes aquí en el Coliseo sufrimos con el partido porque primero ustedes, luego ellas, ustedes, ellas, pero al final pudieron lograrla. Sí, porque ayer era la ida y hoy día era la vuelta y nosotros teníamos una perdida. También estábamos perdiendo. Jueguen en dos segundos, que fue un penal para nosotros, gracias a Dios, y pudimos ir a la larga y conseguir la victoria. Muy bien, en el equipo se ve que hay mucha unión. ¿Qué le decís a todas las chicas que forman parte del equipo? Pues agradecerles muchísimo porque ellas saben que dejaron todo en cancha. La verdad que se rajaron por el equipo y también por sus familiares porque estuvieron acá presentes apoyándolas a cada una de ellas. Es muy importante el apoyo de la familia. Sí, muy importante, la verdad. Y tal vez muchas veces los papás se enojan porque llegan tarde a casa, después de entrenar. Sin embargo, es trabajo de ellos y es labor de ellos también apoyar para que apoyen el talento joven como ustedes. Y aquí, aquí están los resultados de ver tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Sí, bueno, la verdad, yo me pongo, por ejemplo, mis padres a veces sí se molestan porque estoy llegando tipo 11 de la noche, pero la verdad es que venimos a hacer lo que nos apasiona muchísimo, lo que nos gusta, y es harto de en cancha jugar, como se podría decir. Así es, el talento no se puede negar. Y usted, papá de familia que está viendo este video, que está viendo esta entrevista, apoya a sus hijos porque aquí están las pruebas de todo el sacrificio. Muchas felicidades, Unicef. Muchas gracias. Unicef.